Y aléjate del chihuahua de mi hermana Bueno, 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 hipócritas, sociolistos De esto va la cosa el día de hoy Buenas familias, ¿cómo están? Espero que muy bien Comenzando la semana con energía, con ganas Claro, hago vídeos todos los días Ustedes lo saben, salvo fines de semana Porque también el descanso es fundamental, salvo Salvo que pase algo Y bueno que sí ha pasado Bueno, sí, no, o es mucho ruido, pocas nueces Te cuento Mi ley, como sabrán, vino a Argentina Y como vieron en mi último vídeo, el del viernes Ya decía que no lo iba a recibir oficialmente nadie de la Moncloa Quien lo recibe es Abascal, evidentemente Y lo recibe un pueblo entregado Es decir, el pueblo español A medida que mi ley iba a los diferentes actos Que tuvo que acudir aquí en España Pues el público lo recibía con vítores, abrazos Saludos, le sacaban fotos Le llamaban presidente O sea, con mucho cariño Entonces yo extrapolo Cuando Pedro Sánchez va a un acto ¿Cómo le recibe el público? ¿Cómo le recibe la ciudadanía? A grito pelado, pero no a grito de viva viva Ni presidente presidente Sino que lo reciben con Perro Sánchez Perro Sánchez, vete, dimite Por siete votos Y lo que todos ya saben De tal manera que vemos aquí una extrapolación Un señor presidente de Argentina Elegido democráticamente Por toda la mayoría De sus ciudadanos Frente a, pues ya sabemos A Pedro Sánchez Elegido democráticamente Es decir, conforman la ley y los pactos Porque si no, no gobernaría Ustedes ya me entienden, ¿no? Llámalo como lo quieras llamar Al cual cada vez que va a un acto Le gritan Incluso televisiones Tienen que censurar los pitidos Y los gritos de fondo En el acto en el que esté Entonces, bueno, pues tiene que doler Tiene que doler que seas el que estás aquí en casa Vengan de fuera Y se les quiera más a los de fuera Que los de aquí ¿Qué pasa? Que claro A cada momento en el que pisa mi ley Pues del que habla mi ley O avanza mi ley Se la ha tachado de ultraderechista 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 Fascista Y pues para nada Está resultando así Recuerda que las políticas Que ha hecho mi ley A día de hoy En este tan poquito tiempo Pues bueno Pues son políticas Que yo las aplicaba aquí Vamos a ver Como puede ser La suspensión De la publicidad oficial ¿Por qué los medios de comunicación A veces tratan tan bien A los ministros Al gobierno Que está gobernando ¿Por qué lo trata tan bien? Publicidad institucional Publicidad oficial Subvenciones Todo esto hace que al final Tú eres el dueño del periódico O del noticiero Y dices No vamos a hablar mal De quien me está dando millones de euros Y es legal Sí Porque es una publicidad Oiga ¿Usted quiere contratar un anuncio Para vender colchones? Claro Evidentemente Si sus colchones se rompen No seré yo el que hable mal De sus colchones Porque quiero seguir teniendo dinero De sus colchones ¿Lo entienden? No Claro que se entiende Reducción de la plantilla del estado ¡Olé! ¡Olé! Lo mismo que está haciendo Por ejemplo En El Salvador En Nayib Bukele Reducir plantilla del estado ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente Chupando del bote Capturando dinero Y al final Se vuelven corruptos Todos Y al final Tenemos un estado Masificado Amplio En el que nadie se quiere ir de ahí En el que enchufan a dedo A este Al otro Como cargos de confianza Que se puede Y al final Tenemos un estado Parásito Y nosotros Trabajamos Como si fuéramos Una cobaya En un círculo Para generar dinero Para que ese estado Pueda seguir trabajando Entonces Reducir plantilla del estado Bueno Mi ley Ultra derechista Me gusta también Mira El ministerio Una de las políticas De mi ley Reducir ministros Y secretaría Bueno También me gusta Oye Estamos bajando La carga impositiva Al ciudadano Le estás dejando respirar Le estás quitando la bota De encima Y le estás dejando respirar Que no ves Como está el mercado Que no ves Como las políticas Están siendo nefastas Solo es Incremento Incremento Impuesto Impuesto Y ni siquiera Se puede acceder A una vivienda Busca Te pido Que busques un alquiler Búscalo No Esto es porque La gente se quiere aprovechar No, no, no Son por las políticas Que hay Si yo como propietario Tengo una casa en alquiler Pongo un desahucio Y voy a recuperar mi casa A los dos años Después de dos años Yo no quiero volverte a alquilar Y si la alquilo Voy a pedir unas condiciones Increíbles Este precio Este, este, este Si yo como propietario Estoy en mi casa Y me viene un ocupa Que entra Y se le dan más Derechos a la ocupa Que a mí Pues desde que tenga mi casa La voy a poner en venta No la voy a querer alquilar La cierro y pongo una alarma Esto está pasando Y esto es una realidad Mira, otra de las políticas Del ultraderechista A mi ley Vamos a perseguir La corrupción De Para toda la vida No va a prescribir Nunca Ay, ultraderechista Que ultraderechista es Soy socialista No se debe perseguir La corrupción Para toda la vida Porque eso atenta Contra el socialismo ¿Cómo? Pues este es el ultraderechista Entonces que tenemos Un señor presidente Llamado Pedro Sánchez Llámalo Como quieras llamarlo Que Se ha dedicado A llamar A mi ley Y por parte de todo Su gabinete Y sus ministerios Corrupto Perdón Corrupto No Lo ha llamado de todo Fascista Ultraderechista Y su ministro Oscar Puentes Hace nada Le dijo Que si estaba Consumiendo cocaína ¿Qué esperabas Pedro Sánchez? Que mi ley Viniera a España Fuera Al Viva 2024 Organizado por Vox Y Te aplaudiera Cuando no recibió Ni una disculpa Por parte De tu gobierno O de tu ministro Oscar Puentes El cual Lo acusó De consumir Cocaína Que de hecho El ministerio Perdón El gabinete De prensa De Argentina Tuvo que emitir Un comunicado Muy educado Diciéndole que Mejor se pudieran Centrar en otras cosas Y en otros problemas Como los escandalosos Casos de corrupción Que salen en España Antes que ponerse A fijarse A ver si consume O no consume Cocaína Mi ley Un presidente De Argentina Cuando la diplomacia Te la saltas Por Vamos Por todos lados Pensabas que iba a venir Después de que le llames Facha Que le llames Cocainómanos Iba a venir Y a decir Bueno Que tal todo Presidente de Sánchez Que no me has recibido Me encanta estar aquí No Ha venido Y ha dicho Lo que todo Ciudadano Está pensando Y que Un juez Incluso Con una causa Abierta Puede estar Planteándose También ¿Existe un escándalo De corrupción En torno a la mujer De Pedro Sánchez? En interrogante Vox Acaba Acaba de personarse Como acusación Particular En esa En esa causa En la causa De Begoña Entonces Lo único que ha dicho Es eso Quizás deberían De estar más pendientes De la posible Influencia De Begoña Gómez En los ciertos Contratos Que después han sido Adjudicados Con dinero público Pero esto me hace Mucha gracia a mí Porque es la típica Doble vara de medir Del político Socialista Facha Facha El novio de Ayuso El hermano de Ayuso Es un corrupto Está bien Está bien Está bien Al revés La mujer de Pedro Sánchez Puede haber Cometido varios delitos De corrupción El hermano de Pedro Sánchez Tributa desde Portugal Y no declara Oh pero ¿Cómo es esto? Pero por favor Y se hacen los ofendidos ¿Dónde está esa doble vara de medir? Mira Una de las cosas Que son muy Que es muy importante A tener en cuenta Es que El caso está abierto El caso está en manos De la justicia Y se está Vigilando Persiguiendo Si no fuera tan grave Estos hechos El señor presidente No se coge Cinco días de vacaciones Bueno Cinco días Para valorar Si continúa O no continúa La presidencia Porque si fuera una bobería Pues No seguiría ¿No? Perdón Ni se cogería Esos cinco días De descanso Y esto es lo que tenemos Ahora tenemos Mucha televisión Hablando de que se disculpen Y ya claro Como no La fera de Pedro Sánchez Ha dicho Que ha atacado La dignidad Del ciudadano español Ya que vas a oír el discurso Oye lo entero Cuando mi ley dice Que el pueblo español Que emigró En su momento Argentina Está hermanado Para toda la eternidad Con Argentina Y que lo que quiere Mi ley Es pasar a la historia Como aquel Político Que en Argentina Hizo que Volviera A surgir De nuevo La nación argentina Como lo fue En décadas atrás ¿Dónde está Atacándome a mí? O atacándote a ti? A mí la señora Mujer del presidente No me representa Y si dice mi ley Que la señora Mujer del presidente Es corrupta Y un juez Tiene abierto Un procedimiento Pues yo Hasta me lo creo Hasta me lo creo Pero para nada Me atenta A mí ¿Qué pasa? Que como siempre Me recuerda A Milú El chihuahua De mi hermana Mi hermana Tiene un chihuahua Y ese chihuahua Cuando te acercas Ladra Pero al final Es un chihuahua No hace nada No muerde No hace nada Y bueno Igual muerde Y me recuerda Exactamente lo mismo Los ofendidos Vivimos en una era De jaulas De cristales Donde dependiendo De lo que digas La gente se desvanece Como en el siglo XIX ¡Ay! ¡Qué desvanecimiento! ¡Ay! Mira lo que ha dicho De la dignidad Del pueblo español Dignidad del pueblo español Oiga Dignidad la suya Que usted no engaña a nada Usted no engaña a nadie Ha pactado por siete votos Su mujer está investigada Salga usted del gobierno Cobre su pensión vitalicia Que me parece muy mal Pero claro Quien la puso Un sociolista Cobre usted su pensión vitalicia Y deja a los españoles Que decidan En las urnas Democráticamente Pero bueno Entonces que ha dicho ¡Ay! Ha tentado contra la dignidad Del pueblo español Voy a llamar A la embajada A la embajada Al embajador de Argentina Y eso lo dijo Álvarez Al cual vino Y le dijo Exijo una disculpa Y el embajador de Argentina Dijo Pues no Pues no ¿Usted qué esperaba? Tras su ministerio No parar de atacar Desde Podemos Hasta Oscar Puente No parar de hablar De Argentina De que Milley Es un fascista Un ultraderechista Que incluso Si consume cocaína Usted se Yo he recibido alguna Primero Yo no le he hecho Esta pantomima De que venga El embajador Ni nada Le he dejado tranquilo A su rollo Usted Siga ejerciendo titulares Mientras yo Produzco trabajo No ¿Verdad? Pues no se va a disculpar Milley no se va a disculpar Y creo que no tiene nada De que disculparse Con el pueblo español Para empezar Y llamaron también A la embajadora De Argentina Están hablando De que incluso Van a retirar Pues vamos a retirar A la embajadora Argentina Chaval A quien haces daño Es al ciudadano español Que está en Argentina Tiene un conflicto Tiene un problema O lo han detenido Y necesita ir A su embajada O necesita sacar Un pasaporte No mezcles Como siempre Tus asuntos personales Y te aproveches De las instituciones Públicas Vuelvo y repito Que no son tuyas No las acapares No mezcles Y no te aproveches De las instituciones públicas Porque te ataquen A ti directamente Que no han atacado A España Han atacado A ti directamente Y esto Es lo que yo creo Por lo tanto Cuando oigas En los medios De comunicaciones Que han atentado Contra la soberanía Y dignidad La soberanía De su casa Y la dignidad Que tiene él Que ya ves Por donde la tiene Con todos los escándalos Que hay Porque de verdad Que si Yo creo que si Este tío No estuviera ahí Mis vídeos Durarían Segundos Es que es escándalo Con escándalo Con este tío Porque no para De generar titulares Y puede sonar Como Ah bueno Pues guay Pero claro Yo no me dedico A trabajar de esto Esto no es mi trabajo Esto es un hobby Para mí Y de hecho Gracias a que está Creciendo tanto el canal Pues digo Oye pues voy a seguir Sacando vídeos Pero nanay Que no te vendan la moto Ni soberanía Ni dignidad Esto es Otro Otra cosita más Para coger Y publicar Y continuar Con Noticias 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 Mientras te están Distrayendo Céntrate Señor Usted es presidente ¿Qué políticas ha hecho? ¿Cuál es su trabajo? Cuénteme ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo para nosotros Como ciudadanos Que le estamos pagando? ¿Rinda cuenta? Cuénteme las leyes Nada ¿Verdad? Pues sí Pues esto es lo que tenemos Hoy lunes Como siempre Si te has quedado Hasta el final del vídeo Házmelo saber No sé qué opinas tú Igual yo me salto demasiado Y quizás han atentado Contra tu soberanía Y tu dignidad Estoy aquí yo Poniendo La voz En nombre de todos Pero yo creo que Igual no ¿No? Póngelo en los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Y aléjate del chihuahua De mi hermana Y aléjate del chihuahua Que se ha quedado Y aléjate del chihuahua Y aléjate del chihuahua